Bueno, como les indicaba, cuando nosotros habíamos estudiado la célula eucariota, habíamos estudiado la estructura de ella. Habíamos mencionado la envoltura, su membrana, el citoplasma con todos sus integrantes y su núcleo. ¿Estamos? Eso lo habíamos dado a conocer. Pero miren ustedes aquí, hay un detalle muy particular. Pues en la parte interna, que es el citoplasma, que es la que ustedes tanto conocen con el nombre de la masa viva de una célula, estaban dos organelas muy importantes que vienen a ser la mitocondria y el cloroplasto. Y casualmente esas dos organelas, durante estas dos semanas, nos van a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar. ¿Ok? Entonces, miren ustedes aquí. Lo que vamos a conocer, estimados alumnos, vamos a conocer el día de hoy la fotosíntesis. Pero la fotosíntesis que vamos a conocer el día de hoy, pues es nada más y nada menos que la fotosíntesis oxigénica. Porque existe otra fotosíntesis, ¿ya? Hoy vamos a conocer la fotosíntesis oxigénica. Veamos. ¿Qué es la fotosíntesis en primer lugar? Ella pertenece al grupo del metabolismo, pero pertenece al grupo anabólico. ¿Qué quiere decir? Que en este proceso vamos a poder ver o vamos a conocer cómo se crea, cómo se constituye una sustancia. Por eso se dice que es anabólico. Pero en esta utilización casualmente de ella, podemos decir nosotros de que ella es endergónica. ¿Qué significa esto? Significa que para crear esta sustancia vamos a consumir energía, vamos a utilizar energía, ¿ok? Ahora, entonces nosotros decimos que la fotosíntesis tiene un objetivo principal, producir nutrientes. Y dentro de esos nutrientes hay una reina, hay una diosa. Y esa diosa es la que tú conoces con el nombre de glucosa. ¿Pero cómo logró esto? Pues muy simple. Aquí ha habido una transformación de energía. La energía luminosa, a través de una secuencia de reacciones, la ha transformado en una energía química. ¿Ok? Lo ha transformado en una energía química. Ahora, miren ustedes aquí. Pero, entonces nosotros podemos indicar quiénes realizan este evento. Y aquí viene lo bueno. Quienes realizan este evento son las plantas, ¿ok? Las plantas y las algas. Ellas son las que van a desarrollar este mecanismo. Ahora, seguro que cuando ustedes vieron su video de Anthony, habrán dicho, pues, hay un animalito que también desarrolla este proceso. No, 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 no. No lo desarrolla. Ya después se van a enterar cómo es que ha hecho esa transformación. Ahora, si lo van a desarrollar las plantas, ¿ok? Entonces, este evento, ¿cuál es el lugar donde ellas van a realizar? Mira, mira, mira tú acá. Si yo hablo de una planta, pues, a mí me preguntan, ¿en qué parte de la planta yo la voy a desarrollar? Bueno, pues, simplemente digo que lo desarrollo en la hoja, maestra, ¿ok? Como podemos observar en la pantalla. Pero cuando yo digo la hoja, ¿por dónde, Miss? ¿Será por la vaina? ¿Será por el pesiolo? ¿Será por el ápice? ¿Será por el limbo? ¿Por dónde es? Entonces, para ello, para ello, vamos a decir lo siguiente. Si nosotros tenemos una hoja, la hoja tiene una parte superior que es la que resecciona toda la radiación solar y esa zona se llama as. Y la que está debajo, la que está debajo, se llama el embés, ¿ok? Y entre, entre el as y el embés, entre el as y el embés, vamos a tener una zona media. Esa zona media se llama el mesófilo de la hoja, ¿ok? El mesófilo de la hoja. Y en el mesófilo de la hoja, yo voy a tener un tejido muy especial. A este tejido se le llama clorénquima. Clorénquima. ¿Ok? Ahora, Barzola. ¿Con qué otro nombre se le puede llamar a este clorénquima? ¿Ok? A ver, Barzola. A ver, Barzola. ¿La parénquima? ¿Perdón? La parénquima. ¿Pero cuál parénquima? Oh, Dios mío. Hay varias parénquimas. A ver. ¿De qué parénquima estamos hablando? ¿Clorofiliana? Estamos hablando del parénquima clorofiliano. Muy bien. ¿Ok? ¿Ok? Es una mujer. Es una dama. ¿Ok? Ahora, miren ustedes aquí. Pero el parénquima clorofiliano es muy importante porque dentro de su hermoso cuerpecito, ¿qué cosa tiene? Tiene nada más y nada menos que el cloroplasto. ¿Ok? Tiene al cloroplasto. Y para que nosotros podamos entender dentro del cuerpo del cloroplasto, nosotros teníamos dos cosas muy particulares. ¿No es cierto? Teníamos dos cosas muy particulares. Teníamos aquí nosotros, por ejemplo, a unos saquitos apilados unos sobre otros que se llamaban tilacoides. Y teníamos a su masa interna que rodeaba a estos tilacoides que nosotros le llamamos el extrobo. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, ya tenemos la idea, ¿ok? De qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, pero en todo mecanismo siempre se empieza por un punto de partida. No puede hablarse de una totalidad. Y ese punto de partida va a ser los tilacoides. ¿Ok? Entonces, mírense acá. Aquí les tengo al tilacoide. ¿Ok? Aquí nosotros observamos al tilacoide que es un saquito, casualmente, que va a apilarse uno sobre otro. En este saquito, ¿qué vamos a observar? Vamos a poder observar la membrana tilacoidal, miren, 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 la membrana tilacoidal. Y en esa membrana tilacoidal tenemos a todos los integrantes que van a dar inicio a la fotosíntesis. Toda esa gama de integrantes se llaman cuantosomas, que es la unidad fotosintética casualmente. Pero miren ustedes aquí, en la parte interna de la membrana vamos a tener alumen tilacoidal. Ahora, miren ustedes aquí, ¿qué hay dentro de ellas? Miren, vamos a obtener aquí a ciertos componentes muy importantes que necesito que ustedes la identifiquen. Vamos a tener nosotros a lo que ustedes llaman, a lo que ustedes conocen aquí, a la proteína Z. ¿Ok? La proteína Z tiene algo muy particular, participar en la fotólisis del agua. ¿Ok? Ella participa en la fotólisis del agua. También tenemos al famoso PS2, que en realidad es el fotosistema número 2. Este fotosistema número 2, como su nombre lo indica, no va a tener, no va a contener solo un pigmento, tiene varios pigmentos. Tiene un pigmento antena, tiene un conjunto de pigmentos transportadores de fotones o de electrones, y tiene el centro activo. ¿Ok? Pero a ella se le identifica con el código de la P680. ¿Por qué se hace llamar así? Porque su poder de absorbancia, este es su poder de absorbancia, por eso se le llama 680, porque su poder de absorbancia es esta. ¿Ok? Ahora, como ella absorbe menos cantidad de luz que la otra, entonces vamos a indicar, miren, 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 la frecuencia, miren, la frecuencia energética, ¿ok? ¿Ok? Observen bien, la frecuencia energética es mayor. La frecuencia energética que ella tiene es bastante elevada, es mayor, me dicen aquí. ¿Ok? Ahora, sin embargo, tengo a la bendita PQ. ¿Qué es la PQ? Simplemente es una proteína transportadora de electrones llamada plastoquinona, ¿ya? Ella viene a ser la bendita plastoquinona. Ahora, miren, miren, continúa la plastoquinona, vamos a tener, vamos a tener a una proteína transmembranosa, porque está atravesando completamente, pero va a parecer como si fuera una turbina. Y casualmente, esta turbina tiene facilidad para poder realizar la fuerza electromotriz, ¿ok? Ella tiene una fuerza electromotriz, ¿ok? Ahora, ¿quién es ella? Pues a ella se le llama el complejo, ¿ya? El complejo BIF. Otro le dicen el complejo B6F, ¿ok? Y viene a ser lo mismo. Ahora, ¿ok? Ahí está. Sin embargo, también tenemos a otra proteína transportadora, transportadora de electrones, que viene a ser la plastocianina. Este es el único, la única proteína transportadora de electrones que en su cuerpo, en su cuerpo no está gobernada por hierro, sino por cobre. Es la única, ¿ok? Ahora, ustedes entienden por qué hablan tanto del hierro hémico, del hierro no hémico, es por ella. Es la única que no tiene hierro, tiene cobre acá, ¿ok? Pero también tenemos a otro fotosistema, la llamada PS1, que ustedes le van a llamar el fotosistema, este es el fotosistema número 1, ¿ya? Este es el fotosistema número 1. Ahora miren ustedes aquí, al igual que la otra, tiene una antena, tiene todo un conjunto interno de pigmentos transportadores, ¿ok? Y tiene un centro activo, ¿ya? Pero a ella, a ella, se le hace llamar la P700, ¿ya? A ella se le conoce con el nombre de la P700. Como ustedes pueden observar, ella tiene mayor absorbancia que la PS2, ¿ok? Entonces, si tiene mayor absorbancia, perdón, quiere decir que la frecuencia energética de ella es menor, ¿ok? Es menor, ¿estamos? Ahora miren ustedes aquí, aquí también vamos a tener, aquí, a otra proteína, a otra proteína, que nosotros le llamamos la ferredoxina, ¿ok? La ferredoxina, ¿ya? Ahí está la ferredoxina. También tenemos, ya aquí, a otra proteína, miren ustedes, que ahí ya está su nombre, que es la reductasa. Y esta reductasa tiene a una princesa que está totalmente dormida, ¿ok? ¿Quién es esta princesa? Esta princesa es el NADEP, pero nosotros vamos a decirle, acuérdense bien, el NADEPO, ¿ok? El NADEPO, pero esta que está aquí está en modo oxidado, ¿ok? Está en modo oxidado, ¿estamos? Eso es lo que va a encontrarse aquí. Ahora, ¿qué más tenemos? Nosotros vamos a observar, si ustedes visualizan, vamos a observar nosotros aquí a otro componente muy particular. Aquí tenemos, aquí tenemos al F, al F0. ¿Quién es este F0? Es la partícula F0 que es responsable, o me dicen aquí que es donador, donador, ¿ok? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De hidrógeno? ¿De hidrógeno? No. ¿Donador de qué? De protones, ¿ok? Es donador de protones. Entonces, esta es la que estamos hablando. Sin embargo, tenemos a otro integrante, que es la partícula F0, o también le vamos a llamar el ATP sintasa, ¿ok? Este es el ATP sintasa, ¿ok? Y a ella, ¿cómo la vamos a reconocer? Simplemente, a ella le vamos a decir que es el donador, el donador de la famosa, de la famosa ATP, o llamada también adenosina trifosfato. Eso es lo que ella va a tener. Entonces, aquí, como ustedes pueden observar, ellas tienen un compromiso particular. Ese compromiso particular, ¿de qué cosa es? Ella también realiza, ella también realiza una fuerza, pero esta fuerza que realiza ella es una fuerza protón motriz, que es totalmente diferente a la fuerza electromotriz, ¿ok? Pero mira, a ver, nada, nada de ellas podría trabajar si es que ella no tiene al pigmento clave. ¿Y quién es el pigmento clave para nosotros? El pigmento clave es la clorofila. Es el centro de operación de todo. Si nosotros recordamos, hemos dicho de que ella es la que absorbe luz. Y lo que ella absorbe, ¿qué cosa es? La radiación roja, la radiación azul y la radiación violeta. ¿Ok? Quiere decir que ella no va a absorber la radiación verde. Ella no va a absorber la radiación verde. Incluso, como ella no va a estar solita, va a encontrarse con sus pinkies, que es los carotenoides, podrían absorber la radiación amarilla, la radiación naranja, ¿ok? Pero no van a absorber la radiación verde. Por eso que cuando ella se excita, va a llegar al magnesio y es la capturación, el reflejo de la radiación verde. ¿Ok? ¿Quiénes constituyen el cuerpo de una clorofila? Si ustedes ven, la clorofila tiene cuatro anillos, cuatro anillos porfíricos, ¿ok? Que es casi parecido a nuestra hemoglobina. Y en el centro tiene al magnesio y tiene una enorme cola, como ustedes pueden apreciar, esta cola, esta cola, esta cola que está aquí, ¿quién es? Esta cola, ¿quién es? Esta cola, tú le llamas el fitol. ¿Ya? El fitol. ¿Qué era el fitol, se acuerda? ¿Qué era el fitol? ¿Qué era el fitol? ¿Qué era el fitol? Es un terpenoide. El fitol es un terpenoide. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Pero, ¿qué clorofilas son las que reinan aquí en este evento? Las clorofilas que reinan en este evento son dos. La clorofila A y la clorofila B. ¿Estamos? Ahora, ellas se van a encontrar en ambos fotosistemas, sino que en el fotosistema número uno, en el fotosistema número uno, lo que más hay es clorofila B. ¿Ok? Pero no es el centro activo. Acuérdense de eso. Sin embargo, en el fotosistema número dos, ¿qué cosa es lo que más hay? Es la clorofila A. ¿Y quién es el centro activo? La clorofila A. ¿Estamos? Ahora, en el anillo dos, si es clorofila A, ahí va a tener el grupo, el grupo metil. Si es clorofila B, ahí va a tener el grupo alveído. Es la diferencia que existen entre ellas. ¿Ok? Entonces, ahora, como ya hemos conocido parte de ella, ahora sí, yo necesito que ustedes se entrelasquen para conocer las dos fases. Porque la fotosíntesis oxigénica tiene dos fases. La fase luminosa y la fase oscura. Cada una de ellas tiene una secuencia muy, muy particular que nosotros debemos de reconocer. A ver si me acompañan, Kiki. Señor camarógrafo, por favor. Estoy monitoreando, estoy monitoreando. ¿Ok? Ya está. Ya está. Allí. Ya está. ¿Sí? No cierran su ojo para nada. Ahora, miren ustedes acá. Observen acá. Tenemos a la fase luminosa. La fase luminosa, pues, se desarrolla en la membrana tilacoidal. porque ahí está la unidad fotosintética que los cuantosomas. ¿Ok? Ahora, veamos aquí. ¿Te acuerdas que esta, esta quién es? Esta es, esta es el fotosistema número dos, el PC2. ¿Ya? Esta es la PC2. Y resulta, y resulta que la PC2 tiene pues como antena, ¿ya? Tiene como antena, los plumones hay que botarlos ya. Ya, miren. Tiene como antena a una santófila, tiene una cascada, una cascada de, de pigmentos y acá en el centro activo tiene la clorofila. ¿Estamos? Ahora, veamos para este lado de aquí para completarla toda. esta viene a ser, viene a ser el fotosistema número uno, yo le llamo la PC2, perdón, la PC1, ¿ya? La PC1. ¿Ok? Y llena, y ella tiene como antena a el caroteno. Ya, ella tiene como antena al caroteno todo un sistema de pigmentos y el centro, y el centro activo ¿quién es? ¿Se acuerdan? Yo les dije hace ratito, ¿quién es el centro activo? Vamos, participa, participa. ¿Quién es el centro activo acá? ¿Quién es? Vamos, vamos, Canemaxus, ¿dónde estás? Jeffrey, ¿Santófila? ¿Santófila? Oh, no, 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 el centro activo, el caroteno, el antena es el carotenoide, pero acá, ¿quién es el centro activo acá? ¿PC2? En el PC1, PC1 estamos. Ahí, ahí, en el PC2 está la clorofila A y en la PC1, ¿quién está? La clorofila A, este, ay, acuérdate, ay Dios, ¿no es la B? No, el B era el bloque donde él estaba. Allá. Yo le dije hace ratito. ¿La C? La C, sí. Sí. A ver, antes se acostumbraban a decir que esta era la clorofila B y esta era la clorofila A. ¿Por qué le decían que esta era la clorofila A y esta era la clorofila B? Te explico, acuérdate. En la época de tu chiquititud cuando estabas en el college, ¿ok? ¿Qué cosa decían tus maestros? Esta era la clorofila A, ¿por qué? Porque en este fotosistema hay mucha cantidad de clorofila A. Por eso asumían, pero en realidad no era la clorofila A solita, es el fotosistema, todo es un conjunto, ¿ok? Donde la santofila es la antena y aquí hay varias clorofila A con clorofila B. ¿Ok? Pero el centro activo es la A. ¿Ok? Y acá hay bastantes clorofilas B, pero el centro activo, el centro activo sigue siendo, sigue siendo, sigue siendo el A. En ambas. ¿Ok? En ambas. Ahora entiendes tú por qué la atracción, por qué la reacción de ellas. Ahora, mira tú acá, ¿qué cosa es esto? Usted me dirá, profesora, ¿qué cosa es esto? ¿Es un tablero para que nosotros podamos reconocer los colores? No. ¿Qué cosa es? A ver. La luz visible. Muy bien. Esta es, esta es, esta es la luz visible. A ver. ¿Me pueden decir quién es integran a la luz visible? A ver si me acompañan. A ver. ¿Quién es la primera? ¿Quién es la primera? Violeta. Violeta. Segunda. Índico. No. Índico. Ya, la tercera. Azul. Verde. Verde. Amaranjado. Ah, ah. Es que no tengo ese color, pues. Amarillo. El otro. Amaranjado. Amaranjado. Rojo. Rojo. ¿Ok? Entonces, entonces, miran mis estimados alumnos. La, los fotosistemas absorben casi todas las, las radiaciones de la luz visible menos ella. ¿Ok? Entonces, vamos a desaparecer la caria. Ella no absorbe ella. Absorbe de todas ellas. Especialmente, especialmente tres. La clorofila, la A y la B, absorben tres. El violeta, el azul, ¿Ok? Y el rojo. ¿Se dan cuenta? Absorbe los tres. ¿Ya? Y la santófila y el caroteno absorben estas dos, pero no absorben verde. El verde no hay. Por eso que cuando ellas se excitan, refleja el verde. Por eso las hojas son verdes. ¿Ok? Por esa es la razón. Ahora, entonces, cuando yo te indico de que ellas van a emanar, ¿Ok? Esta energía, ¿bajo qué forma me van a emanar esta energía? A ver, ¿bajo qué forma emanan esta energía? ¿Cómo expresan su energía ellas? Vamos, a ver. ATP. No, ATP no va a entregar aquí. ¿Qué cosa entrega la luz visible? Luz. Luz, ¿pero qué cosa, pues? ¿Bajo la forma de qué? ¿Bajo la forma de qué? ¿Electrones? Bajo la forma de... ¿Electrones? Fotones. 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 ¿Ok? Entonces, miren ustedes aquí, los fotones, los fotones llueven aquí, entran a la antena, entran a la antena, caen a la antena y caen sobre ella. Miren, 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 ¿cómo va a caer sobre ella? ¿Ok? Entonces, de la misma forma, de la misma forma, ocurre para el otro fotosistema. ¿Ok? Para la misma forma, va a ocurrir para, para ambos fotosintén. ¿Ok? Llega sobre ella, llega sobre él. ¿Ok? Y va llegando, y va llegando sobre la antena. ¿Ok? Llega la energía sobre la antena. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo se llama este paso cuando los fotones excitan a los fotosistemas? ¿Cómo se le llama a este primer acto? Fotosistema. ¿Ok? Se le conoce con el nombre de la foto excitación. Te pregunto, ¿esto es cuando ya se distribuye o cuando solamente llega? Llega, llega. Cuando llega nomás. O sea, él llegó y ya se excitó. ¿Así es? No, creo. ¿Y cuando se distribuye? Cuando se distribuye. ¿Es cierto? ¿Ok? Cuando ella se distribuye. Ahora yo te pregunto aquí lo siguiente. Entonces, miren ustedes aquí. Llegó a la antena. ¿Ok? Bajó. ¿Ok? La energía se ha ido traspasando entre los pigmentos que están en el fotosistema y llegó ¿a dónde? ¿A dónde llegó? Llegó al centro activo. Y el centro activo, ¿qué cosa hace el centro activo? El centro activo libera dos electrones que está excitado. ¿Y cómo demuestra que está excitado? Libera, libera dos electrones. Dos electrones. ¿Ok? Le entrega los electrones. De la misma forma va a pasar por ella. ¿Ok? Se transporta, se transporta internamente, se transporta y llega al centro activo acá. ¿Ok? Llega al centro activo. Y cuando llega, también ella va a demostrar ¿qué cosa? Va a demostrar que está excitada. ¿Ok? Ella va a demostrar que está excitada. Entonces, ahora, yo te digo lo siguiente. Cuando ella se empieza a transportar, miren ustedes aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estos electrones que ustedes observan, pues se van a transportar por las proteínas. Entonces, miren ustedes aquí. ¿A qué proteína me va en este caso? ¿A quién se va? ¿Se va a la ferre? ¿A la ferre? ¿A la ferre? ¿Cómo se llama ella? Ferredoxina. ¿Y la ferredoxina qué hace con estos electrones? La entrega a nuestro pinky, a su amiguita. ¿A quién es su amiguita? ¿A la redu? A la reductasa. ¿Ok? ¿Y la reductasa qué va a hacer? Va a excitar al final ¿a quién? A la princesa que está dormida. ¿Quién es la princesa que está dormida? ¿Cómo se llama esta princesa que está dormida? ¿Cómo le digo yo? Napo. Napo. ¿Ok? No te olvides. Aquí es el napo. ¿Ok? El napo. Acuérdate. Acuérdate para que luego sepas por qué le digo eso. Ahora mire. Entonces, ella se excitó. ¿Ok? Pero perdió sus electrones. ¿Ok? Ella perdió sus electrones y se quedó sin electrones. Entonces, aquí empieza a pegarse un grito y a decir que ella quiere energía porque ya se agotó sus electrones, ya se gastó sus electrones. Entonces, como aquí hay todo un trabajo armónico, todos trabajan en su conjunto y no quiere que nadie esté triste, entonces, ¿qué hace? Le dice, no te preocupes, yo te voy a dar mis electrones. Entonces, ¿quién le va a reemplazar a sus electrones? El fotosistema número dos. ¿Y qué hace el fotosistema número dos? Simplemente empieza a transportar esos electrones. ¿A quién se lo entrega? ¿A quién se lo entrega? ¿A quién se lo entrega? A la plastoquinona. A la plastoquinona. Y la plastoquinona luego, ¿a quién se lo da? ¿A luego a quién se lo da? Al complejo BF. Al complejo BF. El complejo BF, ¿a quién se lo va a entregar? ¿A quién se lo va a entregar? A la plastocinina. Y la plastocinina luego, ¿a quién se lo va a dar? ¿A quién se lo va a dar? Al fotosistema número uno. Y casualmente ella quería pues mis electrones, ¿no es cierto? Y ya entonces ya le reemplaza y hace la misma operación otra vez. ¿Estamos? Ahora mira, ella perdió sus electrones y recibió la donación del fotosistema número dos. ¿Pero qué resulta? El fotosistema número dos se quedó sin electrones. Entonces ahora, ¿quién le va a salvar a ella? ¿Qué hacemos? ¿Le llamamos a la colorado? ¿O qué hacemos? ¿Y qué pasa con el agua? Agua, agua. Agüita, agüita. ¿Entra por la proteína C? Entra por la proteína C. O sea, vamos a atravesarla entonces. A ver, vamos a ver. ¿Ok? Acá mis amiguitos me dicen que va a ingresar pues nada más y nada menos que el bendito agua. El bendito agua. ¿Ok? Pero, ¿saben qué? A mí no me gusta el agua así. ¿Saben cómo me gusta? Me hace acordar mi mici, mi mici, mi mici, mi mici, muy bien, mi mici, mi mici, ahí está mi mici. ¿Ok? Mis orejitas, ¿quién es? ¿Quién es mi orejita? Mi bendito, mi bendito hidrógeno. ¿Y quién es mi carita? Posiposiposipo. Mi orejita. Ok. Ahora, acuérdense, aquí hay un enlace que está uniendo, que está compartiendo, ¿ok? ¿Y qué cosas están compartiendo en este enlace? ¿Qué se comparte en este enlace? A ver, ¿qué se comparte en ese enlace? Acuérdense. ¿Qué se comparte en ese enlace? ¿Se acuerdan? Electrones. Se comparten electrones. Muy bien. Acá está compartiendo un electrón y aquí está compartiendo un electrón. ¿Estamos? Entonces aquí está mi agüita. ¿Sí? Agüita para ti, ¿no? Aquí. Y ella entra por acá. ¿Sí? Y cuando entra, ¿qué va a pasar con ella? Nuestra bendita proteína Z. Se rompe. ¿Qué? La va a romper. ¿Y cómo la rompe? ¿Y cómo se utiliza ella para romperla? ¿Qué utiliza para romperla? ¿Una tijera? ¿Un serrucho? ¿Qué hace? ¿Cómo le rompe? El manganeso. El manganeso. El manganeso. El manganeso. El manganeso. Ah, yo estaba pensando que le estaba diciendo manganazo. No. Era que está utilizando, ¿qué cosa? Usted está utilizando el manganeso. ¿Cuántos manganesos utiliza ella? Cuatro. ¿Cuánto? Cuatro. Cuatro. Dos para la primera y dos para la segunda. Entonces, mira, 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 mira lo que le va a pasar. Mira tú lo que le va a ocurrir. ¿Ok? ¿Qué cosa hemos liberado? A ver, acuérdense. ¿Qué cosa hemos liberado aquí? A ver, acuérdense. Primero, he liberado. Dos electrones. He dejado libre ¿a quién primero? Al oxígeno, ¿no es cierto? Al oxígeno. Pero este recuerda que es el desecho, que se tiene que eliminar. ¿Qué más me quedó? ¿Qué más me quedó? ¿Me quedó qué cosa? ¿Qué me quedó? Hidrógeno. ¿Hidrógeno? ¿Están seguras que quedó hidrógeno? Hidrógeno. ¿Aló? ¿Sí? ¿Están seguras que quedó hidrógeno? Sí, perdió sus electrones. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dice esto? Cuando se encuentran solos. Protones. Hidrógeno. Protones. Protones, güey. Ok, perfecto. Cuando ellos pierden sus electrones, se llaman pro-protones. Se le dice hidrógeno que se tiene el H2. Ok, señor. Muy bien. Parece que esté estudiado. ¿Ok? Y ahí está. Entonces, si tú te das cuenta, ya tenemos aquí los componentes de qué. ¿Cómo se llama este proceso donde ha trabajado nuestro...? Fotólisis. 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 Ok. Es la fotólisis. Pues, claro, van como siete ciclos. ¿Cómo no vas a ver el evento? ¿Ok? Este ciclo, ¿no? Ahora, entonces, mira tú lo que pasó. Bueno, le dice, estos electrones de aquí, le dice, no te preocupes, yo voy a reemplazar el lugar que tenía él. Entonces, le presta, le dona sus electrones. Y se repite la secuencia otra vez. ¿Estamos? Entonces, como tú puedes apreciar, ya hemos tenido aquí algo muy particular. Ahora yo te digo lo siguiente. ¿Qué hemos transportado acá? ¿Qué cosa hemos transportado? A ver, díganme, ¿qué hemos transportado? Vamos. ¿Qué hemos transportado? Fíjense bien, ¿qué hemos transportado? A ver, por aquí, le voy a ir colocando. Electrones. Hemos visto que se han transportado los electrones. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta, hay una proteína que está en la membrana tilacoidal, que casualmente, ella es la que va a realizar los giros más grandes, porque ella atraviesa ambas, toda la bicapa, atraviesa toda la bicapa, y va a tener como una especie de un girador, como si fuera una licuadora. Pero esta licuadora funciona a través de electrones. Entonces, yo te digo lo siguiente. Mira, 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 mira. Observa bien, observa bien allí algo aquí. Y mira, mira lo que te voy a colocar aquí para que tú nunca te olvides. ¿Ya? Estos electrones, estos electrones que tú estás observando, que se van a ir, que se han ido transportando, ¿ok? Han hecho, han hecho de que ella, ella pueda realizar esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pueda estar girando. ¿Ok? Pero ¿por qué ocurre esto? Si ustedes ven aquí, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Electrones. ¿Y ustedes se acuerdan qué carga tienen los electrones? ¡Nega! ¿Qué carga tiene? ¡Negativa! ¡Qué carga negativa! Y si yo te digo de que ella tiene la carga negativa, ¿ok? Ella entonces, negativo, 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 por todos lados negativo. Entonces yo te pregunto, ¿a quién atrae ella? Date cuenta. Si ella todo es negativo, que por la carga de electrones que ha recibido, entonces, ¿ella a quién atrae? ¿A quién está atrayendo? ¿A quién está atrayendo? ¿Hilógeno? Mira. ¡Protones! ¡Dale! Esto se llama pro, 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 protones. ¡Protones! ¡Protones! Pero también es hidrógeno. ¡H con más! ¿Qué es? ¡H con más! ¿Qué es? ¡H con más! ¿Qué es? ¡Protones! ¡Protones! ¿Ok? No te olvides. ¿Y de dónde la está haciendo pasar? ¿Hacia dónde? ¿Esta zona cómo se llama? ¿Esta zona cómo se llama? ¿Esta zona de dónde está aquí? ¿Cómo se llama esta zona? A ver, acuérdate. ¿Dónde estamos aquí? ¿Esto qué cosa? Ese es el estroma. Este es el estroma. Te pregunto, ¿en el estroma hay más o hay menos hidrógenos? A ver, ¿hay más o menos hidrógeno? Más. ¿Más? ¿Más de dónde? A ver, ¿más de dónde? ¿Más de dónde? ¿Más de dónde? ¿Más de dónde? ¿En el estroma? ¿De dónde? ¿Ok? ¿Dónde hay más? Fíjense. Fíjense, por gusto no estoy poniendo. ¡Ah! ¿Dónde hay más hidrógeno? ¿Dónde hay más hidrógeno? ¿En el estroma? ¿O en el espacio? ¿O en el espacio tilacoidal o simplemente es el lumen tilacoidal. ¿Dónde hay más? En el espacio tilacoidal. En el espacio. En el lumen. En el lumen hay más. Miren, en el lumen hay más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si ustedes están observando, entonces, ¿yo estoy moviendo de mayor a menor o de menor a mayor? De menor. ¿Cómo estoy moviendo? Ah, no. De menor a mayor. De menor a mayor. Eso me causa un desequilibrio. Ok. Esto que ustedes están observando es producto del transporte de los electrones. Este movimiento de los electrones han hecho de que puedan pasar los protones. Ok. De lo contrario, no se podría dar ese mecanismo. Entonces, aquí, yo voy a poner un asterisco aquí y vamos a ponerlo aquí para que nunca se olvide. Ok. ¿Cómo se llama esto que acabamos de hacer? Esto que acabamos de hacer se va a llamar la fuerza electromotriz. ¿Ya? La fuerza electromotriz. ¿Y la fuerza electromotriz qué me está haciendo? ¿Qué me está generando? Esta fuerza electromotriz es muy importante porque gracias a ella me está generando, me está generando, me está generando el bombeo protónico. ¿Ok? Este bombeo, si me dicen de bombeo protónico, la pregunta es, ¿qué transporte estoy haciendo? ¿Activo? 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 ¿Ok? ¿Qué transporte estoy haciendo? ¡Pasivo! ¡Pasivo! Siempre pasivo tú. Por eso te pasan cosas. ¿Ok? ¿Qué transporte es? Es activo. Se dice bomba. ¿Por qué activo? Porque activo. Mira, 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 mira. De menor a mayor. De menor a mayor. ¿Qué recortes? No necesariamente gasto de ATP. Ah, pues, por esa razón. Si estamos hablando de movimiento, porque aquí hay fuerza, pues. Claro. ¿Ok? Entonces, mira tú, ya estamos observando qué es lo que pasó con ella. Entonces, ahora, ustedes se preguntarán, ¿y para qué le hemos excitado al Nalepo? Al Nalepo, pobrecita, tanto, tanto, tanto le hemos excitado. Y la pobre no hace absolutamente nada. ¿Cómo que no hace absolutamente nada? Sí. Recuerda, recuerda que ella atrapó los electrones. Ella tiene los electrones dentro de ella. ¿Estamos? Ella tiene los electrones dentro de ella. Entonces, ahora, aquí, acuérdate de alguien muy importante que vamos a ver aquí. Si ustedes se acuerdan, pues, aquí viene el transporte de los hidrógenos. ¿Ok? Los hidrógenos que estaban aquí, en esta zona, los hidrógenos que están en esta zona, pues, van... Perdón. Los protones que están aquí... Ay, pero eso ya está cayendo en la trampa. Sí, pues, ya, 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 me estoy cayendo en la trampa. Ya me están contagiando ustedes, ya. ¿Ok? Entonces, estas, pues, miren lo que va a pasar. Bueno, ellas van a salir por la parte trasera de la partícula F1. Por la partícula F, perdón. ¿Por dónde van a salir ellas? Ellas, esta zona que está aquí, esta zona que está aquí, esta zona que está aquí, se llama el F0. ¿Ya? Por ellas van a salir. Entonces, mira tú acá, vamos a verlo más gruesito, más gruesito, más gruesito. ¿Ok? Vamos a ver que ella va a salir. ¿Estamos? Entonces, ella atraviesa y se genera toda una turbina, se genera toda una turbina para poder salir. ¿Ya? Se genera toda una turbina para poder salir. Entonces, aquí ya tenemos a los protones fuera. ¿Ok? Ya están los protones fuera. Pero estos protones, que están fuera, ¿ok? Que están fuera, como puedes apreciar, alguien, pues, las atrae. Recuerda, recuerda que estos protones, estos protones, tienen la carga positiva. Y este de acá, que ya recibió los electrones, tiene la carga negativa. Entonces, por lo tanto, se van a atraer. ¿Ok? Entonces, cuando yo te hablo de la atracción que ellas tienen, ¿qué va a pasar? Voy a tener... Se va a reducir. Voy a tener, pues, ahora sí, yo digo, yo digo que ahora tengo el NAD de PUSH. NAD PUSH. NAD PUSH. ¿Ok? Porque ahora sí es hidrógeno, pues. Se recuerda que ella tenía electrones. Más los protones, ahora tengo hidrógenos. Ella atrapó a ellos. ¿Ok? Entonces, esta es la característica que nosotros nos estábamos olvidando de la ruta. Entonces, aquí viene el acto de haber ganado estos protones. ¿Ok? Por esa razón que a este evento se le llama la fotorreducción. Estamos, aquí tenemos la fotorreducción. Aquí está la fotorreducción. Ahora mira. Pero nosotros tenemos aquí, aquí al F1, llamada también ATP sintasa. ¿No es cierto? Ahora, observen bien qué es lo que va a pasar con ella. Cuando los protones salen, salen atravesando la partícula F, van a provocar, van a provocar que la F1 vaya generando movimientos, movimientos, movimientos ondulatorios de ella. Pero ahora, esos movimientos, esos giros que ella realiza con los protones, hacen que la famosa adenosina difosfato, ¿ok? Favorezca para que ellas se puedan unir. Ella obliga a que ésta se una. Y cuando yo digo de que ésta se une, pues me va a formar lo que ustedes conocen con el nombre del ATP. Entonces, aquí nosotros tenemos el producto, ya me dicen, generado por esta fuerza. ¿Cómo se le llama a este proceso? A este mecanismo se le llama la fotofosforilación. ¿Ya? Se llama la fotofosforilación. Entonces aquí, ¿qué debemos de rescatar de esto? Debemos de rescatar que el movimiento, el movimiento ondulatorio de los protones han favorecido, han favorecido la creación del ATP. Esto se demuestra en la ecuación de Mitchell, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden apreciar, entonces, de Mitchell, ¿ok? Entonces, miren ustedes aquí, ¿qué cosa hemos generado? Hemos generado nosotros, ¿ok? Los cuatro sucesos. Por cada oxígeno que se libere, ¿qué cosa vamos a tener? Porque esto, este oxígeno se libera como un desecho. Y el producto de la fotosíntesis, de la fase luminosa, van a ser, ¿qué cosa? Van a ser para nosotros, tres, ¿ok? Adenosina trifosfato y dos natches de push, ¿ya? Dos natches de push. Entonces, aquí hemos terminado la fase luminosa. Pero ustedes me dirán, usted dijo que el producto de la fotosíntesis es nutriente. Y hasta ahorita no tenemos nutriente, ¿ok? Entonces, ¿por qué no tenemos nutriente? Porque todavía termina, todavía no termina, perdón, la secuencia de este mecanismo. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando conocer lo que ustedes tanto distinguen como la fase oscura, que viene a ser a través de una secuencia de reacciones que se le hace llamar el ciclo de Calvin, ¿ok? Entonces, para ello, vamos a trasladarnos, ¿ok? Anthony se traslada a la otra ubicación de la otra pizarra, ¿ya? De la otra pizarra que ya tenemos aquí, media diseñada, para que ustedes puedan comprender. No te olvides que de los componentes, de los componentes de la fase luminosa, aquí vamos a utilizar los ATPs y vamos a utilizar el NADP reducido. O sea, los NADP con los hidrógenos que ellas han ganado. Entonces, de eso se trata este mecanismo, ¿ok? Porque aquí es, sí, donde se va a ver la transformación para nosotros de toda la secuencia, ¿ya? Entonces, aquí... Ahí está mi plumón anaranjado. No me puedo mover. Ah, pues de nada. Estoy en anaranjado, en anaranjado. Ya, gracias. Ya, entonces aquí vamos a ver ya lo que he estado avanzando en este mecanismo. Miren, ve. Bien, en el ciclo de Calvin, en primer lugar, tienen que saber ustedes... El rojo que está allí también, pásenlo por favor. Gracias. En el ciclo de Calvin se va a llevar a cabo en el extroma. El extroma tiene un pH ligeramente, ligeramente alcalino, ¿ok? Y esto hace que la concentración de cetosas sea bien alta en este medio. Y si yo te estoy diciendo que va a haber una cetosa, ¿quién es la cetosa que está en ella? ¿Ok? Si nosotros visualizamos, es una cetosa que pues tiene 5 carbonos. ¿Y por qué digo que es una cetosa? Porque estás viendo la acetona. ¿Ok? Aquí ves la acetona. Esta molécula en el carbono número 5 tiene alfosfato. ¿Ok? Tiene alfosfato dentro de su cuerpo. ¿Quién es ella? Esta que está aquí se hace llamar ríbulosa. Se llama ríbulosa. Ríbulosa monofosfato porque ella tiene un fósforo ubicada en el carbono número 5. Otros también la van a encontrar como ríbulosa 5-fosfato, 5P. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con ella? Ella va a reseccionar, va a reseccionar, miren ustedes aquí, va a reseccionar un fósforo, un fósforo proveniente, proveniente, miren ustedes aquí, de la adenosina, de la adenosina trifosfato. Entonces, le dona un fósforo convirtiéndose en la adenosina difosfato. Se convierte en la adenosina difosfato. ¿Ya? En la adenosina difosfato. Entonces, ella, si ustedes recuerdan, ya tenía un fósforo en el carbono número 5. Ya tenía el fósforo ubicado en el carbono número 5. Pero ha ganado uno más. Ese uno más se va a ubicar en el carbono número 1. ¿Ya? Y entonces, ahora, ¿cómo le voy a llamar? Le voy a llamar la ribulosa, pero con dos fósforos. Una que se encuentra en el carbono número 1 y la otra que se encuentra en el carbono número 5. Por eso se puede llamar también ribulosa 1,5-bifosfato. Así también se puede llamar a ella. ¿Ok? Ahora, ella va a recibir la presencia del CO2. Pero cuando yo digo que recibe la presencia del CO2, es que allí es donde participa una enzima. Muy especial esta enzima. Esta enzima que participa aquí se hace llamar la rubiscocarboxilasa. No le puedo decir solo rubisco, porque yo estaría indicando que puede ser la otra rubisco, que es la oxigenasa. Y aquí la que participa es la carboxilasa. ¿Ok? Entonces, ella va a donar su carbono. Entonces, si ella tenía 5 carbonos, ahora ella va a tener ¿cuántos carbonos? ¿Cuántos carbonos? Va a tener 6 carbonos. ¿Ya? Ella va a tener 6 carbonos. Pero esta molécula de 6 carbonos, casualmente, casualmente, ella es muy sensible al pH del estroma. Obligándola a romperse, a romperse, ¿ya? La obliga a romperse. Y se va a formar compuestos que tan solo tienen 3 carbonos, como ustedes pueden observar. Tienen 3 carbonos. Esa molécula se hace llamar, se hace conocido con el nombre del glicerato 3-fosfato. O simplemente puedes decir glicerato monofosfato. ¿Ok? Luego, entra a tallar aquí el ATP donándole un fósforo. Y ese fósforo lo ubica en el carbono número 1. Y ahora se llama glicerato bifosfato. ¿Ok? Este glicerato bifosfato va a recibir la donación de hidrógenos proveniente del GNADP reducido. ¿Ok? Le dona los hidrógenos. ¿Y qué va a pasar con ello? Simplemente, simplemente aquí la secuencia se abre. ¿Ok? Entonces dona sus hidrógenos y se van a formar, pues, moléculas, moléculas que tienen 3 carbonos. La donación del hidrógeno ha hecho remover, como ustedes pueden apreciar, y ahora sigue teniendo 3 carbonos, pero la molécula que acabo de crear ya no es una cetosa, sino una aldosa. Esta aldosa se llama el fosfogliceraldehído. ¿Ok? Y esto es lo que ella va a sufrir. Pero como yo voy a crear una molécula de 6 carbonos, se supone que la cantidad de carbonos que deben ingresar bajo la forma de CO2 deben de ser 6. ¿Ok? Entonces, toda esta cantidad que ingresen, hacen una totalidad de 6. ¿Ok? Sin embargo, cuando la exosa se fracciona, ahí no me va a dar 6, pues. Me va a dar 12. ¿Ok? Por lo tanto, se están usando 12 ATPs y 12 NACH. ¿Ok? Se están usando 12 ATPs y 12 NACH. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Dos fosfogliceraldehídos salen y son 10 que se van a quedar. Pero aquí viene lo bueno. Y aquí escúchenme bien, por favor. Nadie respire, nadie se mueva, porque vamos a ver qué es lo que pasa con este fosfogliceraldehído. Miren ustedes aquí. Este fosfogliceraldehído son 10 que van a hacer una serie de reacciones para volver a hacer otra vez el ciclo de cambio. Pero, ¿cómo? Veamos aquí. Recuerda que yo, nosotros habíamos tenido, ¿a quién? Habíamos tenido nada más y nada menos que el fosfogliceraldehído. Esta es la matriz que hemos tenido. Este fosfogliceraldehído, pues, hace un cruce y hace lo siguiente. A través de la isomerasa, que es una enzima, hace que el fosfogliceraldehído se convierta en su isómero inmediato. ¿Quién es el isómero inmediato de ella? Es la dihidroxiacetona fosfato. Repito. El gliceraldehído, pues, ustedes saben que tiene tres carbonos, ¿ok? Y la dihidroxiacetona también tiene tres carbonos. Ellas van a ser intercambiadas, o se van a convertir una sobre la otra, a través de una enzima que se le hace llamar la isomerasa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo tengo un fosfogliceraldehído que se va a convertir en hígado. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Un fosf... Un... Una dihidroxiacetona de tres carbonos se va a unir con un fosfogliceraldehído. Y si ustedes saben sumar, ¿no es cierto? ¿Sí? Tres carbonos más tres carbonos, ¿cuántos carbonos me forman? Me forman seis carbonos. Pero no te olvides, esta es una acetona y este es un gliceraldehído. ¿Cuántos carbonos voy a tener? Seis. ¿Pero qué cosa me forman? Una cetosa de seis carbonos. Pero si ustedes observan, tiene dos fósforos. Ella pierde uno, pierde uno y se convierte en fructosa seis fosfato. Si ustedes visualizan, se convierte en fructosa seis fosfato. Esta fructosa seis fosfato, esta fructosa seis fosfato, mira tú lo que va a pasar con ella. Esta fructosa seis fosfato para nosotros aquí, mira, 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 bien. ¿Qué cosa le va a pasar a ella? Ella va a recibir a otro fosfogliceraldehído. Entonces yo te digo, escúchame bien. ¿Cuántos carbonos tenía la fructosa, se acuerdan? Seis carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene el gliceraldehído? Tiene tres carbonos. ¿Estamos? ¿Cuántos carbonos acabo de ganar, Anthony? ¿Cómo? Si yo tenía seis carbonos con la fructosa y he agregado tres carbonos más, tengo nueve. Pero esos compuestos de nueve se van a separar en dos compuestos. ¿En quiénes? En la eritrulosa. ¿Celobiosa? Ok. Pero este es fosfato. Y la otra es la cirulosa. La cirulosa, claro. ¿Ya? Pero aquí, aquí hay un detalle muy importante. ¿Ok? Esta es la eritrosa. ¿Eritrosa es? Ok. Es la eritrosa. Me equivoqué. Es la eritrosa fosfato. Entonces, ahora sí, vamos a recular. ¿Cuántos carbonos tiene ella? Tiene cinco. Y la otra tiene cuatro. Tiene cuatro. ¿Tengo una molécula de nueve? Obvio. Sí, tengo una molécula de nueve. ¿Estamos? Ahora, mira tú lo que pasa. Esta eritrosa, que tiene cuatro carbonos, se va a unir con otra molécula de tres. Entonces, ¿cuántos tengo? Tengo, a ver, cuatro más tres. ¿Cuántos me hace? Jeffrey, ¿cuántos carbonos tengo? A ver, ¿cuántos carbonos tengo? Siete, siete. Siete. ¿Y cómo se llama Jeffrey esa molécula? ¿Cómo se llama esa molécula, Jeffrey? Sedo. 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 Ectulosa. Ectulosa. Ectulosa, ¿qué? Bifosfato. ¿Ok? ¿Por qué? Bifosfato. Porque ella está ganando un fósforo de la eritrosa y otro fósforo de la hidroxocetona. Pero una molécula fosforilada, ¿puede, doble fosforilada, puede actuar? No. No. Le quitamos su fósforo, le mandamos una patadita y la botamos. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo me queda la molécula? Simplemente, sedo, ectulosa, miren, ah, ectulosa fosfato. Fósforo. ¿Ok? Entonces, ya tengo acá un fósforo. Ahora, yo digo lo siguiente. Si tú recuerdas, habíamos tenido, ¿cuántos carbonos aquí? Aquí teníamos siete carbonos. ¿Ok? Tenemos siete carbonos. Yo te digo lo siguiente. Si yo tengo siete carbonos y la voy a unir con una molécula que tiene tres carbonos, ¿cuántos carbonos tengo? Jeffrey, ¿cuántos carbonos tengo? Diez. ¿Ah? ¿Cuántos? Tengo diez. Diez. Entonces, ahora, miren lo que pasa. Se forma la ribosa, la ribosa fosfato. ¿Ok? La ribosa fosfato. ¿Ok? ¿Qué más voy a formar aquí? Voy a formar otra molécula de cinco, llamado la cirulosa fosfato. ¿Ok? Entonces, vamos por partes. ¿Ok? Vamos por partes. La idea es entrar al ciclo de Calvi. ¿Ok? Entonces, de frente, siempre hemos dicho, siempre ustedes han visto en otros lugares, en tu colegio, en tu academia, que de frente ella se formaba esto. No, 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 no. Pasa toda una serie de reacciones que es la que te estoy explicando. Entonces, mira tú, la ribosa puede volver, puede convertirse en ribulosa. Pero, ¿cómo lo hace? Yo no sé. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, ¿qué cosa va a pasar aquí? Mira, mira, mira. Aquí va a actuar una enzima. La ribosa y la ribulosa, ambas tienen cinco carbonos, pero son primas hermanas. Aquí actúa la isomerasa y se convierte en ribulosa y hace el ciclo de Calvi otra vez. ¿Ok? Ahora, veamos aquí a ella. Nuestra famosa, nuestra famosa silulosa. Ambas, ambas por si acaso, ambas, ambas tienen cinco carbonos. Ambas pertenecen al mismo grupo. La diferencia está en un átomo. Y nosotros en clases anteriores, cuando un monosacárido se diferencia con otro monosacárido, solo en un átomo, decimos que ambas, ambas son epímeros. ¿Ok? Ambas son epímeros. Entonces, como tú puedes apreciar, ya tenemos el destino de lo que ellas van a ser. Entonces aquí, ¿te acuerdas? Entonces aquí también tendría el mismo destino. Si te acuerdas, nosotros habíamos formado, ¿ok? Acá, acá, acá está, acá está. Miren, 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 miren. Aquí está la famosa... Uy, 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 uy. No tengo espacio. Ay, no tengo espacio. Bueno, ya, vamos a hacer magia para poder tenerla. ¿Ya? Entonces aquí se ha transportado. ¿Ya? Miren, miren, miren. Entonces ingresa al circuito. ¿Ok? Pero ustedes se seguirán rompiendo la cabeza, diciendo, pues maestra, ¡ah, ya! Este fosfogliceraldehido ha hecho todo eso para entrar al ciclo de CABIN. Sí, ha hecho todo eso. ¿Pero ese era el objetivo? No. Queríamos tener alimentos. Teníamos que tener nutrientes y todavía no hay. ¿Por qué? Porque aquí va a pasar por otra secuencia. ¿Te acuerdas que habíamos formado dos fosfogliceraldehido? ¿Qué va a pasar con este fosfogliceraldehido? Veamos aquí qué es lo que va a pasar. Un fosfogliceraldehido se sigue quedando como fosfogliceraldehido. Y la otra se convierte por una isomerasa en la dihidroxacetona fosfato. Las dos tienen tres carbonos. Y tú ya sabes, y tú ya sabes aquí, ¿qué va a formarse? La fructosa 1,6 bifosfato. Ok. Se llama la fructosa bifosfato. Ok. Ya, como ya hemos tenido la otra antesala, ya se nos es más fácil. Todavía no hemos hecho. Todavía no hemos hecho. Ok. Ahora, mírame. La fructosa bifosfato pierde un fósforo. Ok. Y ahora, entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, a ver, a ver. Ustedes que están siguiendo ahí. ¿Cómo se llama? Fructosa... Seis. Seisfosfato. O simplemente le puede decir mono... Fructosa fosfato. Monofosfato o fosfato simplemente. Ok. Ella va a ser atacada por una... Encima. Una enzima. Isomerasa. 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 Y se va a convertir en qué en este caso. Gloposa 6-fosfato. Ella se convierte en la bendita glucosa 6-fosfato. Pero esta molécula no puede crear ninguna molécula bajo la forma fosforilada. Entonces, ¿qué le queda? Perder, ok. Perder su fósforo. Y ahora sí, hemos llegado a la formación de la molécula clave. ¿Cuál es esta molécula clave? Glucosa. Pues es la glucosa. Hemos llegado a formar la glucosa. Y a partir de la glucosa, yo podría crear la alanina, que es un aminoácido, y a partir de ella puedo crear una proteína. La glucosa me puede crear, en este caso, el acetilcoenzima A, y a través del acetilcoenzima A me puede crear el ácido graso para crear un líquido. Si yo tengo glucosa y uno, dos glucosas, creo maltosa. Si yo tengo glucosas unidas por uniones alfa, voy a tener almidón. Pero si yo tengo glucosas en posición beta, tengo celulosa. Entonces, como ustedes pueden observar, el ciclo de Calvin sí me ha dado un fruto, sí me ha dado un producto. Ok. Pero al igual que el otro evento, al igual que el otro evento, aquí quiero que te fijes, ¿cuántos procesos hemos visto aquí? Y vamos a ver, allá hemos tenido cuatro reacciones. ¿Qué hemos tenido en el ciclo de Calvin? Primero, aquí hemos visto la activación. Ok. Hemos activado. ¿A quién hemos activado? Hemos activado a lo que ustedes conocen particularmente. Ok. Hemos activado particularmente a la ribulosa bifosfata. ¿Ya? Bifosfato. Luego hemos seguido el siguiente paso y a ese siguiente paso se le hace llamar la carboxilación. ¿Ya? La carboxilación. Luego, al incorporar fósforo e incorporar hidrógenos, nos hemos atrevido a hacer un mecanismo de reducción. Ok. Y también los gliceraldehídos que hemos formado van a tener que hacer una serie de reacciones químicas para recuperar otra vez la ribulosa monofosfato y realizar otra vez las mismas reacciones. Ok. Entonces, como resumen, ¿qué podemos indicar? Que para formar una glucosa a través del ciclo de Calvin necesitamos 6 CO2. Necesitamos 18 ATP, 6 en la activación, 12 en la reducción. Y también estamos utilizando 12 Natch. Esos son los que se han consumido para producir una glucosa. Recuerda que el producto inicial de los azúcares formados es el fósforo gliceraldehído. Y a partir del fósforo gliceraldehído se inicia toda una secuencia. No te olvides, lo que ingresó, lo que inicia el ciclo de Calvin es una cetosa. ¿Y en qué termina? Termina en una aldosa. Ok. Entonces, este mecanismo fue la pieza clave, fue la pieza clave para iniciar la cadena alimenticia. Y ustedes me dirán, ¿cómo que la cadena alimenticia? Sí, pues. Es que si un ser vivo obtiene o produce su propio nutriente, su propio alimento, pues entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir que si él tiene un alimento, se hace llamar productor. Entonces, si ella tiene nutrientes, va a poder ser, en este caso, atrapado, cogido por otro ser vivo. Y a ese otro se le llama consumidor. Y es así como se inicia la secuencia de la cadena alimenticia. Esa es la razón de la importancia que ustedes tienen que manejar de este mecanismo. ¿Ok? En eso consiste este proceso. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Entonces, no sé qué tal les ha parecido, les ha dado mareo, les ha dado chocaque, están vivos todavía. Y mira, que como dice Anthony, estamos viendo solo la fotosíntesis por separado. Porque la respiración celular es otro rollo totalmente distinto. Podemos decir que en el proceso metabólico, la fotosíntesis es la más simple de todas. Ya, es la más simple de todas. ¿Ya? Entonces, ¿alguna idea aquí? Nos vemos en la aplicación de las preguntas para que ustedes puedan comprender de qué se trata esto. ¿Chicos? ¿Sí? Muy claro entonces, muy claro entonces. ¿Qué tal, Jeffrey? ¿Cómo estás? ¿Estás vivo todavía? Jeffrey. Ay, mamá, medio teromé, medio sorombolo, mamá. ¿Por qué? Man, como 15.000 veces que vas viendo el mismo proceso, ¿cómo que te vas a otorombolo? Mamá, ahora está más simple. ¿No es cierto? Porque te acuerdas que esto, ustedes lo han visto con fórmulas. Pero que es lo mismo, ¿no? Sí. Puro fórmula. Sí, pero te das cuenta que si nos fuera por este proceso no tendríamos el pan de cada día. Porque si no, no sería, ni sería nada. Sí. ¿Ok? Kanematsu, ¿cómo te va? ¿Todo bien, Kanematsu? No, Kanematsu no está, pero... ¿No está Kanematsu? Sí, tenía... ¿Varzola? Ay, está Jorge. Jorge. Es la primera vez que he visto ese tema. Es la primera vez que... Es la primera vez que has visto. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? ¿Qué te parece, pues, hijo? Sí he entendido, pero todavía creo que tengo que estudiarlo más. De todas maneras, necesito reforzarlo. Y ahora que ustedes van a escuchar el audio, que van a escuchar, van a ver el video, se les va a ser más claro. La ventaja, como digo, ¿no? Todo tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja de este nivel virtual es que ustedes, como dice Anthony, pues, él aprende mejor a través del virtual, porque cuando algo que se le fue, puedes retroceder y seguir y volver a escuchar. En cambio, en una clase en vivo, si tú no estás atento, si tú no registraste, si tú no anotaste, te fuiste, porque el profesor no va a venir a revivir todo lo que ya te mostró. Entonces, eso es lo que pasa normalmente en una clase presencial. Por eso yo, en las clases presenciales, siempre les digo, ¿no? La mejor forma para aprender es escribir. Si ustedes no anotan, si ustedes no escriben, ahí está el problema. Pero en cambio, lo suplementan a través de foto, 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 foto. Y, pues, ¿de qué te sirve la foto si tú no has prestado atención? Si tú no has estado atento a lo que hacía el maestro. Por eso yo empecé primero explicándoles cada partecita, para que ustedes puedan comprenderla mejor. Entonces, para que ustedes vuelvan a entender qué es lo que pasó en la fase luminosa. Habíamos excitado a las clorofilas para que se lleve a cabo, ¿qué cosa? Para que se lleve a cabo el transporte de electrones. Pero el transporte de electrones, ¿qué generó? El transporte de electrones generó una fuerza electromotriz. Y esta fuerza electromotriz hizo que los protones que estaban en el estroma pasaran al lumen. ¿Ok? Ahora, luego, ¿qué vimos? Simplemente vimos que estos hidrógenos, estos protones, perdón, que estaban en el lumen, salieron por la partícula F. Y cuando ellas salen por la partícula F, inmediatamente ellas van a ser atraídas por el NADP, en este caso excitado, porque recuerda que ella se excitó con los electrones. Al atraparla, se formó el NADP reducido. Pero la salida de los hidrógenos por la partícula F generó movimientos. Estos movimientos han hecho que el adenosine difosfato se pueda unir con el fósforo inorgánico. Entonces, ahora se llama la adenosine trifosfato. Entonces, esto es lo que pasó en realidad en la fase luminosa. Eso es todo lo que vimos. ¿Ok? Entonces, el producto de la fase luminosa, ¿cuál es? Y aquí tenemos que cambiar el esquema porque siempre, hasta en la Faustino, hemos tenido la mala costumbre de decir que los productos de la fase luminosa son tres. El producto de la fase luminosa solo son dos. El ATP y el NADP reducido, lo que a Anthony le llama el NADP, ¿ok? Porque el oxígeno es un desecho, ¿ok? Ella es un desecho, no es un producto, es un desecho, ¿ok? Entonces, ese ATP y ese NADP reducido entran acá, entran aquí. ¿Y qué cosa pasa aquí? Simplemente se tiene que activar la cetosa. Y la forma de activación más grande que tiene una molécula es cuando la molécula es fosforilada. Cuando la molécula es fosforilada, ella puede realizar una lluvia de reacciones. Eso es lo que hemos visto. Y el producto de ella salió el fosfogliceraldehido. Este fosfogliceraldehido pasó por una serie de reacciones que han permitido dos cosas. Regresar al ciclo de Calvin y la otra salir para formar lo que ustedes llaman la reina de los azúcares, que es la glucosa. Entonces, a través de ella se generó toda la creación de los demás nutrientes. En realidad ese es el resumen de toda la fotosíntesis. Se hace fácil porque ustedes dirán, no, verdad es fácil para usted porque usted es profesora y usted lo manifiesta así. No, no es así. Es que lo malo de todo es que en anteriores ocasiones hemos estado mal acostumbrados en ver todo enredado. Inclusive yo misma, y esta Jeffrey no me dejará mentir, que hacíamos pues todas las reacciones mezcladas en un osor. Ojo, que no he mencionado que la ganancia de los tres ATPs, dos son por fotofosforilación acíclica y yo no es acíclico. Entonces, todo tiene una razón, chicos, porque todos los electrones tienen que pasar por la turbina de los electrones. ¿Y quién es la turbina de los electrones? Jeffrey, ¿te acuerdas quién es la turbina de los electrones? Jeffrey. ¿Quién es la turbina de los electrones? B. Es el complejo, el complejo B y F. B y F. Claro. Y si ustedes recuerdan, ahí lo van a ver en el video, cuando se excita el fotosistema 1, los electrones no pasaron por ella. Entonces, esos electrones, en el caso, en esos electrones, en el caso, escuchen bien, bien, bien. En el caso de las espermatofitas, ellas entran y hacen la ruta cíclica. ¿Ok? Solo ellas, el resto de plantas no lo hacen. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Por favor. Por eso que no lo he mencionado. Si no lo hubiera mencionado. Pero los que saben de este mecanismo, saben que los de los tres ACPs, dos son por ruta cíclica y uno es por ruta cíclica. Cíclica. Eso es el detalle. ¿Ya? Pero entonces aquí lo que hay que es repasar. Y mira, si ahorita me están diciendo estas cosas, ¿qué no será para la semana que viene? Porque la semana que viene, si hay más reacciones o no, Jeffrey. Jeffrey. Jeffrey, ¿hay más o hay menos reacciones en el otro capítulo? Más. Hay más. ¿Y quiénes son los reyes? Son los monosacarios. Ahí son los monosacarios. Por eso es muy importante el capítulo de azúcares. Si ustedes no dominan el capítulo de azúcares, vamos a tener problemas. ¿Ya? Entonces eso es muy importante, jóvenes. ¿Sí? Entonces, espero que cuando revisen el video, ya ustedes se familiarizan mejor. Y cualquier duda, escriben al WhatsApp y yo les ayudo. No hay ningún problema. Y chicos, que tengan muy buenas noches. Y no te olvides. Mañana a las 7 de la noche tienes un compromiso con el medallón. ¿Sí? No me falles. Comparte el post que ya aseguró Anthony va a subirlo dentro de poco. El post para que podamos tener, en este caso, este proceso especial. ¿Ya? Y no te olvides. Son número uno desde que salió medallón. Sí. Por ejemplo, Barzola solicitó que la otra semana sea estadística. Bueno, ve, ya hay una. Sí, pero normalmente tengo que tener tres invitados. No, escriban el curso que ustedes deseen. Nosotros vamos a hacer la forma como para poder interactuar. Y si es posible, si es posible, no solamente me escriban. No solamente me escriban el curso, sino escríbanme el tema. El tema. Si fuera posible el tema. Si en casa está la disponibilidad del maestro, ya pues me hará el tema. Si no, ya me hará cualquier tema él. No, pero escriban, por favor. Nosotros estamos para apoyarnos, chicos. ¿Ya? Entonces, espero que ustedes escriban. Pongan allí el curso que desean. Y así, este, creo que ustedes se quedan muy satisfechos. Mis, mis, mis. Dime. Mis. Mis. Dime, dime, te escucho. ¿Qué día empieza el otro? Ah, el otro grupo. ¿El otro curso cuando empieza? El otro grupo de medallón está pesando el 27. ¿Veintisiete? Sí. Inviten, por favor, a sus amigos. Ah, el veintinueve, ¿no? Disculpen. Sí, porque. Empieza el veintinueve. Ya empieza el veintinueve. Solamente va a haber. ¿Ya están abiertas las inscripciones? Sí, ya están abiertas las inscripciones. Y no que Anthony está cargado con el tema de la universidad. Pero yo, por interno, ya lo he publicado, que hay el nuevo grupo. También va a haber vacantes limitadas. ¿Ya? La idea es conservarla. Y ya hay un temario. Ya también vamos a sacar el temario de biología y el temario de anatomía. En el caso de biología, les digo. Anatomía. En el caso de biología, les digo que el temario no es una biología general. Es una biología molecular celular. O sea, que ahí no vamos a ver origen de la vida. No vamos a ver nada de eso. Nada de eso. Solamente es molecular y celular. Y en anatomía, también está ligada en 13 semanas. Hay 13 semanas marcadas para nosotros. Igual hay tres semanas para cada una de ellas. Y ustedes saben que en el caso mío, a veces, si me falta el tiempo, lo hago en dos semanas la clase. De repente, la otra semana que la clase es pesada, lo podemos partir en dos tiempos para que no se haga tan pesado para ustedes. Entonces, la idea es que ustedes se queden contentos. Esa es la idea. ¿Ya, chicos? Entonces, animen a sus amigos que tengan, invítelos. Está ya el rubro abierto, ya, para que se puedan comunicar bien conmigo, bien con Anthony, o simplemente que escriban al Medalló, ya, y nosotros ahí le daremos toda la información. ¿Ya? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y a mí, buenas noches. Un fuerte abrazo. Ya, gracias. Y un besito. Ya, gracias, hijo. Cuídense mucho. Ya. Chao.